Las, contanos un poco del informe que sacó la Dirección de Estudios Económicos de la Bolsa respecto a la incidencia del flete camionero en la producción logística. Bueno, lo que hicimos fue analizar los precios oficiales que publica el Ministerio de Agricultura de la Nación, que son precios que se fijan junto con los diferentes actores dentro del sector y la Secretaría de Transporte. Esos precios oficiales los actualizamos al tipo de cambio y los comparamos con los precios de los granos para el mes de diciembre. Ahí notamos una fuerte diferencia en lo que es la incidencia del costo de flete en el precio de los granos en las diferentes regiones de nuestro país y una de las problemáticas que siempre destaca la Bolsa, que busca dar fomento a nuevos modos de transporte, es la problemática que tiene en el norte de nuestro país. Para el caso del flete camionero vimos que para producción en la provincia de Salta hay una incidencia sobre el maíz de hasta el 30%, 29% y para el caso de las hojas hasta el 17%. Mientras que en la zona núcleo, tomando como referencia una distancia media de 180 kilómetros al puerto, esa incidencia es del 10% y el 6%. Es decir, la poca competitividad que tiene el norte respecto a la zona núcleo es muy marcada. ¿Sigue siendo más caro transportar el grano desde el norte del país a los puertos del Gran Rosario que transportarlo desde el Gran Rosario a los países del exterior? Eso lo tomamos con una nota de color, por supuesto que el medio de transporte es diferente, pero sí, sigue siendo hoy en día transportar una tonelada de un grano a China está a 37 dólares y transportar por camión una tonelada de cualquier grano desde Salta, por ejemplo, sale cerca de 42 dólares. ¿Cuál es la incidencia que tiene el flete en Argentina en relación a otros países comparables productores también? Bueno, hicimos un análisis comparando con Estados Unidos y Brasil que son dos de los principales productores y exportadores de granos en el mundo de soja y maíz principalmente, al igual que en nuestro país y vimos que la situación sigue siendo desfavorable para la Argentina pero mejoró en relación a años previos donde había diferencia de hasta el doble. En la relación de la medida del costo de flete la tomamos en términos de dólar por tonelada por kilómetro recorrido, medido de esa forma en distancias cortas de, tomamos como ejemplo 320 kilómetros, Argentina es un 5% más caro que Brasil y un 60% más caro que Estados Unidos, Estados Unidos además tiene una matriz de transporte mucho más diversificada, mucho más eficiente por eso cuando analizamos larga distancia no tenemos datos comparativos de Estados Unidos tomamos como referencia 1.150 kilómetros, para esa distancia en Estados Unidos hay una red ferroviaria muy grande y todo el sistema de la hidrovía del Mississippi que es muy aprovechada por ese país. En este caso respecto a Brasil vimos que la situación de Argentina mejoró hoy en día el flete argentino es más barato, un 7,5% más barato en términos de dólares por tonelada por kilómetro que Brasil para distancias largas. Hay que tener en cuenta que este análisis lo hicimos para el mes de noviembre después de eso Brasil tuvo una devaluación en el real que ha equiparado un poco la situación. Por último, ¿podés enumerar otros problemas que tenga la logística en Argentina? Sí, uno de los principales que se destacan entre los asuntos públicos que destaca la bolsa es el estado de los caminos rurales donde la mayoría derripio donde muchas veces las condiciones climáticas afectan el tránsito por esos caminos muchas veces obligan a los camiones a ir con menos carga encareciendo aún más ese flete las complicaciones macroeconómicas que han afectado a toda la economía en general y no escapa a este sector las altas tasas de interés que imposibilitaron renovar flotas la flota camionera argentina en muchas ocasiones es antigua y también lo que afectó al dólar y ahora con el conflicto también en Medio Oriente la suba del petróleo, el combustible es uno de los principales insumos del sector ya se ha estado careciendo en el último tiempo afectando a los fletes los ilusos del petróleo, el combustible es el sistema de interés la fruta más importante, el combustible es el desarrollo de los espacios la fruta más importante, el combustible es el desarrollo de los espacios la fruta más importante, el exception. Gracias.